Felicitaciones al ganador de la promoción de Autoyantas y TV Actual, a todos ustedes los invitamos a seguirnos en las redes sociales, búsquenos en Youtube y en Facebook como TV Actual. A continuación, conozcamos a Don Miguel Chacón, zapatero con amplia experiencia y visión que nos ofrece gran variedad y calidad en sus productos. Hace 40 años, la esquina diagonal a los bomberos de Ciudad Quesada se convirtió en La Remendona, un pequeño local lleno de cueros, tintes y olores a pegamento. Su primer dueño fue Don Oscar Ulate, pero después cambió de manos y los hermanos Chacón se hicieron cargo de remendar zapatos. Ellos tuvieron que agregar conocimientos para producir zapatos de calidad, hechos a mano, pero además, Don Miguel Chacón, actual propietario, innovó con la confección de bolsos, carteras, cinturones y un sinfín de artículos hechos a base de cuero. Y como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, Don Miguel nos cuenta un poco de historia de esta empresa familiar. Bueno, nosotros venimos de familia de artesanos, zapateros, ya de tradición, de mis padres, mis abuelos, eran zapateros. Yo me inicié desde chiquitito, desde que estaba muy niño y ya vi a mis papás y a mis hermanos trabajando en esto, ¿verdad? Entonces, de ahí comenzó todo esto. Aquí estamos más o menos hace como 30 años. El que inició en la esquina fue Don Oscar Ulate, después mis hermanos y mi papá le compraron a él y ahí hemos seguido nosotros. Nosotros, hasta ahora, hace unos 7, 8 años que yo ya me hice cargo de todo esto, establecimos algo que es de primera necesidad y ahora yo he venido a revolucionar un poco, pues a implementar todo lo que yo aprendí y todo lo que vi, que tal vez mis hermanos y mi papá no pudieron realizarlo. Yo he metido un poco de todo, de todo lo que nosotros construimos, que es zapato de cuero, buena calidad y aquí estamos y vamos a seguir otros 40 años más. Yo pienso que ha sido, que nosotros hemos tratado de venderle a la gente la idea esa, que nosotros tenemos un zapato de buena calidad, porque hay mucha competencia, pero no todo es calidad. Entonces, yo pienso que por eso ellos han seguido viniendo y por eso estamos aquí y vamos a estar. Nosotros tenemos mucha clientela, vendemos muchos zapatos. Hay temporadas, como la temporada escolar, que no vamos a bastos. Cuando vienen las fiestas de las cámaras, entonces vendemos mucha bota, muchos sombreros, muchas cosas. Y a veces no vamos a bastos, no tenemos realmente la cantidad de calzado que necesitamos para los clientes. Hemos tenido que ir cambiando muchas cosas porque hay, digamos, el comercio es muy, 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 hay mucha competencia. Entonces hemos tenido que irnos por invertir en cueros y en máquinas más, más, más de que nos den más rendimiento y buscar a alguna otra gente que nos ayude, a otra gente que nos provee, que son artesanos también, pero que también no tienen la capacidad para producir ellos. Entonces, lo que hacemos es que les damos máquinas, les damos cueros, les damos materiales, entonces ellos los producen. Entonces hemos tenido que ir innovando en eso. No tratar de seguir como antes, que era solo hacer dos, tres parritos que hacía la gente, sino tratar de hacer bastantes, tener bastante capacidad de producción, 50, 100 pares, digamos. Yo tengo clientes que vienen con zapatos que les hemos hecho que les duran 6 años, 7 años. Y ellos vienen, hay gente muy fiel, que siempre vienen a comprar. Vienen, vienen, repiten, porque ellos saben que ahí, que el zapato les va a durar, les va a durar bastante. El gran ventaja es que si se les jode el zapato, vienen acá. Exactamente, también se lo reparamos y reparamos infinidad de zapatos, porque ahora hay mucho calzado de muy mala calidad. Que tiene que venir, a que nosotros lo cosamos y lo reparemos en general. Sí, hace más o menos unos 6, 7 años, cuando yo me hice cargo de esto, era solo la esquinita. Pero había un vacío, algo que yo había aprendido, que era la, digamos, la fabricación, que no se estaba, no se estaba realizando por X motivos. Estaba el taller parado, las máquinas estaban paradas, las hormas estaban guardadas. Y entonces yo decidí poco a poco ir llenando y llenando y llenando zapatos. Hasta que llegó el momento que ya la esquinita no, no, no se podía. Entonces quedó el local a la par y bueno, gracias a los hermanos Córdoba que me dieron la oportunidad ahí, me alquilaron el resto del local y entonces ahí empezamos y hasta la fecha no se dio muy bien. Y ahí vamos a estar.